Ya le digo, profe. No sabemos aquí cuál fue la puntuación mínima y cuál fue la máxima. ¿La tienes? No la he realizado, profe. Es que se... El total de la muestra, lo que indica que la mitad de los estudiantes alcanzaron un promedio por debajo, promedio de puntuación. Global, por debajo de 120, ¿cierto? Profe, mínimo 48, sí había estudiantes con 42, 47, 41. Pero es que lo mínimo es 48. El puntaje mínimo, profe, estamos hablando del puntaje mínimo global. Sí, no decía que el instrumento lo mínimo es 48. Ah, yo estoy leyendo donde no es, profe. Sí, tienes razón. ¿Cómo? Estoy leyendo de otra cosa. Estoy leyendo es el último ítem. Lo que indica que casi la mitad de los estudiantes Alcanzaron un promedio de puntuación global por debajo de 120 puntos. Bueno, mira. Aquí es muy importante que yo utilicemos los datos para no poder representar nada más esto de forma global. ¿Cómo así? Significa que si yo tengo las puntuaciones totales de los estudiantes en la tabla del C, Yo puedo saber cuál fue el rango mínimo, cuál fue, perdón, la puntuación mínima, la máxima y el promedio de puntuación, ¿sí? Para ver la magnitud del problema. Porque no es lo mismo que un estudiante me saque a mi 48, 50, a que me saque 110, 105, porque está más cercano a 120, ¿verdad? Sí, profe. Así es. Eso es lo que iba en la tabla, que usted me dice, yo no entendí la tabla, la verdad no la entendí. ¿Qué quería o cómo la tabla, cómo la definía? Bueno, entonces vamos aquí a aplicarte de una vez. Los resultados indican. Y ahora aquí sí voy a hablar. Allá dije nada más, el dato que muestra la tabla, ¿cierto? Aquí dije nada más lo que muestra la tabla y eso lo dejan ahí. Eso no es un resultado, eso lo estoy viendo yo aquí. Lo importante es esto que estoy escribiendo aquí, después de la tabla, de la gráfica, ¿cierto? Entonces, los resultados indican. Esto lo puedo yo subir aquí. Los resultados indican que casi la mitad de los estudiantes alcanzaron una puntuación global por debajo de 120 puntos. Casi la mitad de los estudiantes, entre paréntesis, cuarenta y ocho, cuarenta y cinco por ciento. Bueno, entonces voy a ver, voy a explicarte cómo se hace esto. Yo necesito tener a la mano, voy a dejar de proyectar. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a dejar hasta aquí, sigo y después te explico, ¿te parece? Bueno, profe. Bueno, entonces cuando ya yo termino de responder el primer objetivo específico, debo tomar el segundo objetivo específico y ponerlo como título. Esto ya yo te lo había mostrado, ¿sí? En la anterior y anterior, y te había puesto inclusive esto, nutrición, y cómo ibas a hacerlo. Entonces, ya te voy a mostrar entonces, que de aquí para abajo, casi que utilizaste el mismo esquema de lo que pasó arriba, que dice, tienes la gráfica y vuelves y repites aquí lo que dice la gráfica. Y la mejor manera de explicar por qué es ese porcentaje es analizando cada uno de los ítems que conforman esa dimensión, para demostrar dónde tienen más problemas los estudiantes. preste a todos los ítems de noticia y así sucesivamente con cada una de ellas. Entonces, te voy a dejar de compartir para recordarte cómo.